Entonces, Belin, ¿este es el cuadro que más te gusta? A ver, es uno de mis favoritos. Es que me gustan varios, o sea, me gustan todos, pero hay unos que son más selectivos y este no sé por qué me ha gustado, aparte porque es diferente a todos, en colores, porque al final es el único que no tiene color. Sí, las tres velas rojas. Las tres velas, eso te iba a preguntar, y ese detalle justo de las velas, pero me encanta, me encanta el capirote, o sea, como eso, o sea, muy andaluz y muy fuerte. Es Andalucía, o sea, esto es, pues, los capirotes, los trajes, pero que no hay nada debajo del traje, los que creen que saben mucho, se dan de mucho, luego mordiendo una manzana del pecado, de tal, las siestas, esto es las siestas, flotando, así, los amantes, eso que he visto antes, yo te digo, las sombras, son dos personas besándose, la feria, con los farolillos, la bebida, el anís y eso, el sombrero de paja, que es el campo, los animales, claro, todos los gestos, otra cabeza ahí también, boca abajo, los cuernos, acá abajo, el caballo, digo, ¿cómo pinta Andalucía? Y en blanco y negro. Mira que hay color y hay alegría de Andalucía, pero tenemos un alma también oscura, los andaluces. No, sí, intenso, oscuro, sí. ¿Estás haciendo cerámica ahora? Sí, con un alfarero este, de tercera generación, de UEDA, tío, un maquino, entonces yo le abro, hacemos cosas, otras cosas las hago yo solo, directamente, pero otras las hace él y yo las manipulo, o me hace unos botes de spray y yo los pinto y luego los coces. En Málaga tengo la posición ahora. Anda, en Málaga, en Al-Fajar. En alguna semana y pico, dos semanas. Oye, pues... Y está hasta noviembre. Ah, pues te la veo segurísimo. ¿Está en San Al-Fajar, la catedral de Málaga? Sí, claro. Vale, si te pones frente a la catedral, pon a la izquierda. O sea, la va a ver, te pones a la izquierda y ahí está. Tenéis que ir a ver su exposición ya a todo el mundo, a todo el mundo, ¿eh? No, muchas gracias, campeón. Muchas gracias, campeón. Nada, tío, enhorabuena, tío, que la verdad es que una chulada. Muchas gracias por venir. A ti, no, gracias a ti. Lo hicimos, le he llevado con un recuerdo chulo. Ah, ¿sí? ¿Habéis llevado...? No me digas, ¿cuál cosa os habéis llevado? ¡Guau, os conozco, profín! ¡Qué guay! ¡Qué guay que habéis venido! Muchas gracias, tío. De lo que habéis visto, ¿cuál os ha gustado más? Si os ha gustado alguno. Yo estoy enamorado del que está justo aquí detrás. De la Virgen de la Candela. Precioso. Y los de Semana Santa. Además, que yo vengo de un pueblo pequeñito que tenemos mucha cultura de Semana Santa. Entonces llega adentro, el catolicismo. Sí, 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 yo también. Pues este se va para Texas, este cuadro. Este ya está vendido, el de la Virgen de la Candela. Yo quería pintar, claro, una Virgen quemándose, ¿no? El fuego, pero no quería pintar fuego, fuego. O sea, fuego como una foto no me interesaba. Pero me puse en el campo durante una semana a quemar todo, vamos, a quemar las cosas de podes, y a mirar el fuego, mirar el fuego, mirar el fuego, hacer fotos, hacer dibujos. Claro, cuando miras muchísimo el fuego, lo que ves que tiene una cantidad de matices, de amarillos, de naranjas, de tal, y se mueve tanto que digo, ¿cómo pinto yo esto para que sea una pintura? Y no una foto. Y entonces, pues eso, al final vi que esto era el fuego. Estas son las mujeres artistas, pero son, no, como es, Luis Bourgeois. Yo no voy a pintar la cara de Luis Bourgeois, porque es lo más fácil, es lo más, pero ella está muy arrugadita, muy así, entonces yo cogí una careta de un papel, lo arrugué, le puse unas luces magentas, unas cosas así, y la puse como la mujer araña. Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonardo Carrington, Paula Rego. Esta es una serie que voy pintando, porque mujeres artistas no se... No se acaban nunca. Mira, esto lo he visto yo en proceso, en su estudio estaba pintando este justo cuando estuve. ¡Ay, has incorporado a la perrita! Sí, ahí, cuando eras chica. Ahora ya está grande. De este tienes una serie, ¿no? Tenías varios, ¿no? Con el sillón. Tengo un trono. Tu famoso sillón. No sillón, trono. Trono, que no es lo mismo. Pero que no, el otro no lo he terminado porque no me gusta, me gusta este. Y de hecho este es el único que no se vende. ¿Ah, el otro no lo has terminado? No. Este es el único que no se vende. Míralo. Este me lo quedo. No lo vamos a quedar para casa. Pero todos los demás, sí. Y de hecho hay unos que ya están vendidos. Ah, mira, estos me encantan, los formatos redondos. Yo mis gatitos, que los tengo allí, es que me encantan los gatos, ¿qué quieres? Es una maravilla. ¿Tú quieres la cali y la postura que me pones? No lo voy a pintar. ¿Pero los pintas del natural o ya los tienes ya interiorizadas? No, del natural, no, por foto. ¿Por foto? Es imposible pintar un gato del natural. No, que digo, a lo mejor ya tienes la anatomía tan interiorizada que ya no lo necesitas. No, pero sí, sí, necesito. O sea, que trabajas con foto. Foto. No es solo hacer las fotos. Ahora que ponga una postura chula, que esto, que tal, o sea, que... ¿Por qué te gusta? Es que los arlequines me gustan un montón, siempre. Y luego aquí como que veo un montón de cosas. O sea, hay una mascarilla y un boli. Claro, hay muchas mascarillas, mira. Mascarilla, mascarilla. Papel higiénico, es que el papel higiénico es muy importante. Papel higiénico. Sí. Hay más mascarilla por aquí. Mascarilla. Porque esta es mi reflexión sobre la pandemia. Vale. O sea, esto es una danza macabra contemporánea. Se llama la danza macabra contemporánea. Es que tú eres muy macabro y yo quiero preguntarte que qué te pasa. ¿Qué te pasa? Porque eres muy macabro y encima solo te retratas a ti mismo. Sí, porque yo me tengo a mí mismo como modelo. Aquí, si tuviera más modelo, pintaba. Pero mira, en la facultad tenía un montón de modelos y pinto un montón de gente, pero ahora estoy solo en el campo y con mi gatito. Yo soy mi modelo. Me da un montón porque al final es como que tienes que leer los cuadros. Sí. Es que tiene mucho contenido cada cuadro. Es lo que hablamos esta mañana. Cada cuadro es una historia al final. Y luego la historia que tú te montas. Claro, pero eso es lo guay del artista cuadro audiencia, ¿sabes? El público. Que el artista quiere decir una cosa, pero luego yo lo veo y para mí significa otra cosa diferente. A mí eso me parece mágico. A mí me encanta y me gusta que se haga. Mira, de decir que yo que tengo mucho el hiperrealismo, tal. Es un escultor hiperrealista, pero tiene unas piezas que son brutales, que son de una fantasía, de unos animales que salen. Que yo hasta en mi libro lo nombro. Y estudio conmigo en la facultad. Bueno, ¿qué te parece? ¿Primera impresión de la exposición? La primera impresión está de puta madre. O sea, me ha parecido el espacio y la cantidad de obras increíbles. Tú que me conociste en la facultad, ¿cómo era yo en la facultad? Un desastre. Sí, ¿no? No, no, pues creo que hemos cambiado muy poco. ¿Sí? Hay un grupo de personas que hemos cambiado un poco y tú eres una de ellas. Nos hemos conservado bastante bien nosotros, no solo en la actitud, sino en el tipo de obra o en el concepto. Sí, es verdad. Y muy currante. Tú te recuerdas muy currante. Sí, sí. Yo estaba allí todo el día hasta que me echaban. Sí, sí, es verdad. Haciendo sus esculturas, un Cristo que hiciste así. Sí, sí, sí. Una prueba de anatomía importante. De los pocos, porque la gente no curraba, la gente no iba a clase. Pero nosotros éramos de los que íbamos pum, pum, pum. Sí, sí, de los cansinos. Sí, pero mira. Bueno, mira qué. Muy bien. Mira cómo hemos conseguido, mira. La pregunta es por qué esqueletos. A mí me encantan. Y era bueno, es que es un recurso de un pintor que siempre te pasas mucho pintando esqueletos y tal para aprender anatomía y al final si te queda en la cabeza siempre te sale la calavera. Sí, y me encantan. Me parecen muy bellas. Sí, sí. O sea, a mí a la gente no me pueden gustar estos cuadros, pero yo es que los veo y digo, pero al llamarse alegorías, digo, es que a lo mejor está haciendo una alegoría, decía Paloma, a lo mejor es una alegoría de que, por ejemplo, ahí había como unos gitanos y tal calaveras y a lo mejor es que como que el flamenco está muerto o algo así. Sí, 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 un poco. O sea, las alegorías andaluzas yo lo veo como todo muy antiguo. Me ha apropiado de su idea. Enfocadlo a ella. Sí, 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 pero es verdad, es verdad. Y luego también nos ha parecido curioso que estábamos ahí caminando por abajo y claro, ver cuadros de Olé sobre el lienzo, de pronto de Jaime Altozano. Es como un choque un poco extraño. ¿No lo has visto a él? Sí, lo hemos visto por ahí abajo. Es como un choque un poco extraño mental y de pronto hemos pensado, bueno, claro, es un choque porque es gente que está viva y normalmente son los sobrevivientes de gente que ha muerto hace 500 años. Pero claro, ¿cómo debían sentirse las personas que iban a visitar la casa de tal marchante de arte que tenía cuadros de gente de la ránula de aquella época? Claro, claro, gente viva. Y pintaban a sus contemporáneos, es normal. Eso ya cuando pasé años, bueno, Jaime Altozano ya está muerto, no sé, pero... Claro, volverá a ser normal dentro de 500 años. Claro, claro. Pero que en realidad lo normal sería eso, ¿no? Ver cuadros de gente que está viva en ese momento, solo que ahora nos hemos acostumbrado a que ya están todos muertos, pero lo normal debería ser eso. Y el sitio es brutal. Bueno, oye, nos tenemos que ir, esperamos. Venga, que bien verte, me ha encantado y estamos en contacto, vamos.